Hola de nuevo y bueno vamos al siguiente ejemplo y lo vamos a hacer llevando a cabo los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a llamarle aquí 2A, vamos a llamar 2A, simple pero en este caso vamos a llamarle 02, para hacer este ejercicio aumentaremos el zoom de la misma manera que hemos hecho a unos 130, nos vamos a ir aquí y voy a copiar todo el rango desde B8 hasta I15, perdón, hasta I14, copio, aparecerán mis queridas hormigas y pego en B8 en las otras celdas, bueno me voy a B8, aquí lo tengo y pego, bien si sale todo esto pues ya sabemos que no tenemos que asustarnos, voy a subir un poquito y lo que hago es dar dobles clics en las columnas que separan las celdas donde realiza operaciones y ya tenemos el ejercicio hecho. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver, vamos a ver cómo aplicamos el promedio, aquí ya lo que se deja es al alumno y aquí es el alumno el que ya debería saber cómo se calcula la media aritmética, en este caso lo que me piden es cuál es la media de gastos, si yo me he gastado 1200, 1200, 1500 y 3500, ¿cuál es la media de gastos? Pues la media según nos enseñaron en matemáticas es la suma dividido por el número de elementos, entonces la suma no la tengo ya aquí, sí, y ¿cuántos elementos hay? 4 porque son 4 trimestres, por lo tanto ¿cómo se calcularía el promedio? El promedio sería la suma de los elementos dividido, cuál es el operador de división, la barra, por el número de elementos que es 4 y pulsaría ahí. Luego me dicen que como media he tenido 1800 y como arrastrar es gratis pues tenemos ahí las medias. ¿Cómo calcularíamos la media de lo demás? La media de todos los gastos que sería aquí pues arrastraríamos una posición más y me dice que la media de los gastos oscila aproximadamente en unos 3.200. Bueno, fíjense que aquí tenemos 2.300, 2.400, 3.300 y aquí 4.700 que hace hace que la media suba significativamente, ¿de acuerdo? Pues esta sería esta parte del ejercicio. Y ahora viene una parte que considero complicada y que suele traer de cabeza muchísima gente y es el porcentaje. El porcentaje que supone, por ejemplo, ¿cuál es el gasto que tengo total? ¿Cuánto me he gastado 12.000? Y a mí, mi pregunta es que me estarán de acuerdo conmigo en que me he gastado más del 50%, ¿verdad? Me he gastado más del 50%. Claro, ¿la operación cuál es? La operación es la cantidad parcial dividido entre la cantidad total y multiplicado por 100. Aquí no va a ser necesario porque utilizaremos un operador nuevo, un estilo que es el estilo porcentual. Pero bueno, voy a repetir. Voy a hacerlo de uno en uno y no voy a arrastrar. Y no voy a arrastrar porque aquí se produce un fallo, un error. No un error, es obvio. O sea, es lo que tiene que pasar. Pero demasiado complicado para terminar de explicarlo en este ejercicio. Así que lo veremos en el siguiente vídeo. Ahora lo voy a hacer uno a uno, que es como quiero que lo hagan. Porque si intentamos arrastrarlo, como van a ver ahora, se va a producir un error. En el siguiente vídeo, con más tiempo, lo podremos explicar. Bueno, hemos dicho cómo se calcula, y esto es importante tener una chuleta, ¿cómo calculo un porcentaje sobre un total de gastos que he tenido? En este caso, me he gastado este año 12.824 euros. Pero en vivienda solo 7.000. Sabemos que 7 y 7 son 14. Es decir, que la mitad, si yo tuviese 14.000 euros y me he gastado 7.000, pues me hubiese gastado 50. Pero a ver, al ser la cantidad mayor que la media, que la mitad del total, sé que va a ser más del 50%. La fórmula que se tiene que hacer siempre es igual. Y vamos a acostumbrarnos a utilizar paréntesis como operador de prioridad. Paréntesis. Cantidad parcial dividido entre la cantidad total. Y cierro paréntesis. Muy importante, cuando me coloco encima de los paréntesis, cuando me suelo colocar encima de los paréntesis y me muevo, se colorean, indicándome que he cerrado algún paréntesis que ya abrí y tengo que observar. Cantidad parcial dividido por la cantidad total. Y pulso intro. Observen. Aunque sea un número decimal, ya nos está diciendo, ¿vale? Porque un porcentaje, saben ustedes que es un número decimal. El 21% realmente no existe. Existe el 0,21. Bien. Aquí nos aparece 0,577. Es decir, vamos a redondear a 2 y nos quedará 0,58. Eso significa que el 58% de mis gastos, casi el 60, se me van en el pago de la vivienda. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Yo ahora selecciono aquí esta cantidad, le aplico el formato porcentual y él ya me redondea a 58. Si alguno cae en el intento de decir, voy a arrastrar porque es la misma operación. Si arrastro, van a salir una serie de problemas o errores que explicaremos en el siguiente vídeo. Les comento. Lo voy a hacer uno a uno, pero que tengan claro que esto hay que hacerlo como lo explicaremos en el otro vídeo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en este ejercicio, no se puede arrastrar sin hacer una pequeña rectificación. No es un error. Si esto pasa es que no sabemos arrastrar, ¿vale? Y esto nos va a permitir en el siguiente vídeo introducir un concepto que es el de referencia mixta. Bueno, vamos allá. Vuelvo a repetir. Cantidad, un igual, paréntesis, cantidad parcial, dividido entre qué? Entre la cantidad total. Y pulsamos intro. Vuelvemos a repetir. Cantidad parcial, dividido entre la cantidad total. Así va a funcionar también, ¿vale? Lo coloco para que vean que no hace falta poner paréntesis, pero es bueno que estas operaciones se realicen incluyendo, envolviendo el cálculo con un paréntesis. Pulso y. Y vuelvo a repetir. Cantidad parcial. Si esto tuviésemos que hacerlo con 80 o 90, pues sería una locura. Evidentemente hay que aprender a arrastrar esto para que veamos cómo pasa. Fíjense qué porcentaje de gastos. Casi todo mi dinero se me va en vivienda. Un 20% en comer, un 6% en comprarme ropa, en energía. Veo que es muy barato, o sea, yo supongo que será más, solamente un 9% de mi presupuesto. Y ahora la cantidad parcial, por ejemplo, en el caso del transporte, dividido entre la cantidad total, vamos a colocar paréntesis por ser limpios. ¿De acuerdo? Me dice que es un 7%. Y finalmente, aquí sería la suma. La suma de todo. Esto, si lo sumamos, nos tiene que dar 100%. Vamos a ver si da todo, porque la suma de todos los porcentajes nos tiene que dar efectivamente 100. Vamos a ver. Y pulsamos. Y nos tiene que dar 100%. Si resulta que me he equivocado en energía, porque los gastos son 450, observen cómo los porcentajes van cambiando significativamente. Aquí 700 euros y aquí me gasté 800. Se dan cuenta de que sigue siendo el total 100, pero se han reestructurado todos. 54 y 10. Bien, voy a parar aquí. Y lo que quiero es este ejercicio, pero vamos a ponerle dos decimales. Porque redondear está muy bien, pero me interesa siempre que aparezcan dos decimales. Aquí tenemos en el grupo number, tenemos un reducir y aumentar decimales. Incrementar o reducir. Como quiero poner dos, le doy dos clics y aparecen dos decimales. ¿De acuerdo? El ejercicio queda terminado. Es el 2A simple 02. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!